Música del futuro, ya la. Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Digo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Me gusta y disfruta Duro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche buena tú estás con tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sody voy a darte en una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Mambo acá me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Que la pegue a la pared Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina, vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe que perdón Fue todo Fue todo, yeah El bacano de XK Y esto fue Un fuego vivo La música del futuro Yo lo he hecho Tú sabes De bailadura Tú sabes Estrella de barrio Estrella de barrio Yo lo he hecho ¿Todo quiere entonces? Oh Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella de barrio F…. Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella